Y como suena ese charanguito Zapateo, 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 zapateo Báilame y Cholita Aquí venimos otra vez Con este hermoso oñito Para ti De Bolivia Ay, qué rico Ay, Cholita Boliviana Dame todo tu cariño Ay, Cholita Boliviana Dame todo tu cariño Dame solo un besito Un besito bien riquito Dame solo un besito Un besito bien riquito Que me haga llegar al cielo Con la magia de tus labios Que me haga llegar al cielo Quiero un beso bien sincero Nuestro saco ese charanguito Así, así, así mi amor Zapateo, zapateadito Zapateo, zapateadito Baila mi Cholito, baila mi Cholito Y una vez más Seguimos haciendo más éxitos Para ti Mi Bolivia Mi Bolivia Mi Bolivia Mi Bolivia Siempre Consejos a producciones Cristian, 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 Cristian Cristian Ay, Cholita Boliviana Dame todo tu cariño Dame todo tu cariño Ay, Cholita Boliviana Dame todo tu cariño Dame solo un besito Un besito bien riquito Dame solo un besito Un besito bien riquito Que me haga llegar al cielo Con la magia de tus labios Que me haga llegar al cielo Quiero un beso bien sincero Y un saludo especial Para nuestros amigos De Salas, Cochabamba Baila Sao Paulo Brasil La casación de las manitas A la ronda, a la ronda Te quiero, te amo, Cholita Eres tan bonita, mi dita Te quiero, te amo, Cholita Eres tan bonita, mi dita Bailemos, gocemos, Cholito Con este hermoso bañito Bailemos, gocemos, Cholito Con este hermoso bañito Como suena mi guitarrita Así, 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 así Ay, qué rico Sabor Y nos vamos bailando Con nuestros amigos de Brasil Argentina Chile Perú Y toda mi linda Bolivia Inspiración Y amor Marte No Say Un Solo